Música Reencuentro Cálmate mente febril Sosiegate corazón Redúcete tiempo eterno Que viene mi ansiado amor No hay distancia que corroa Un sentimiento tan fuerte Porque este amor de los dos Ha sido grande y perenne Corre y vuela mi querido A nuestra dulce morada Que en el aire te retrase A los brazos de tu amada La sonrisa dibujada Cual monaliza moderna Como flotando entre nubes En nuestras noches eternas El amor volvió a emerger En caricias y poemas Y en un beso compartido Se terminaron las penas Háblame de lo que sientes Motivo de mi querer O solo abrázame fuerte Hasta el amanecer El amor de las penas Háblame de lo que sientes Y en un beso compartido ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!